Un policía complicó aún más situación de Máximo Thompson. Juicio por el crimen de Fernando Baez Sosa En la quinta jornada del juicio por el crimen de Fernando Baez Sosa, un policía señaló a Máximo Thompson quien incriminó falsamente a Pablo Ventura en el ataque al joven estudiante que fue asesinado en enero de 2020 frente a un boliche de Villa Gesell. El policía Orlando Vivas, que participó de los dos allanamientos, fue consultado en el juicio sobre quien había incriminado falsamente al rémero. Como el dueño de las zapatillas que estaban en la casa donde se alojaban y respondió, Thompson. MP y MG data error la showt igual a intrinsic MP y MG fallback data error la showt igual a intrinsic MP y MPMG. Con respecto a mi hijo hicieron un acto de cobardía total. Nombraron inocente. Querer involucrarlo. Pero no digo solo los ocho que llegaron a juicio, digo los diez. Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, primero imputados, luego sobreseídos, estuvieron en el allanamiento cuando fueron detenidos y escucharon quien lo nombró y no dijeron nada, son unos cobardes. Se había quejado el padre de Ventura el miércoles, cuando fue su turno de declarar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!